Bueno, estamos aquí en un nuevo video Esta vez estamos con unos amigos Estamos con Alan Cortés Y con Ariepa Y venga, vamos a intentar ganarle a estos güeyes A ver si es cierto, ¿no? Entonces, en el título decía Algo de World Ride Bueno, le quiero mandar un saludo a It's El Chile A Oliver Castillo 13 PS4 A Chaining Cryon 3 Y ya saben que si quieren su saludo, déjenmelo En el próximo video Yo con mucho gusto los saludaré ¿Casi te chocó? Oh fuck No, Ariepa Muévete, muévete, muévete Ay, alguien me... Yo no estaba Alguien, no, fue otro güey, no sé quién fue ¿Tú te lo pasaste, Alan? No, porque Está bien chile, ¿no? Este güey de aquí siempre se me pone aquí Es que es lo malo, ¿no? Lo hubiera puesto sin colisión En la carrera creo que te daba la opción Ya, la pasé No, no, no puede ser Ahí sí ya la cagué yo Venga, venga, a ver En base del segundo No puede ser Ya me lo iba a pasar ahorita, pero No, no puede ser No mames, no, ya me lo tengo que pasar La estoy cagando No, está fácil No, está fácil, pero no Bueno, una parte está difícil No, Héctor, muévete Este Héctor Siento que me lo voy a chocar Sube, sube No puede ser A ver, ya vi como Ya vi como Ya vi como Ya vi como A ver, ya Modo Primera persona Ay, no puede ser Venga, Ariepa Subimos, subimos Sí, es que estaba fácil Pero la verdad Me vi muy estúpido Más estúpido que nunca Nada más vela Haciendo hacia arribita Chicos, ya les di ventaja Es hora de pasar Venga, creo que voy en segundo Esperemos que vaya en segundo Alan, ¿tú por dónde vas? Ya llevo Mira, voy en el punto 7 En el punto 7 Les di mucha ventaja Y yo tengo 4 Yo llevo en el punto 4 Ok Alan lo tenemos Va en primero Y lo tenemos en 52 segundos No me jodas Alan Me va a ganar Alan Ni modo, ni modo No Se me derrapó mi puto T20 Ay, T20 No me falles En estas circunstancias Venga, sigo en primero Pero Alan se va a escapar Cada vez más Y más Y más No, Carlos Me fui No, no me fui ¿Te fuiste, chueco? Sí Ya, me fui en la segunda vuelta Maldito Alan Pinchy, vato culón No, no No te derrapes No te derrapes Es que mi T20 se está derrapando Más que nada A ver si quieres Si quieres ahí Espérame, Alan No, no hay problema Sí, voy en segundo A ver si puedo remontar esto, eh Hacer la épica O si es que yo te remonto Nada Eso no lo veo No lo veo ¿Cómo es eso? Factible Venga, ya estoy en la vuelta ¿Ya te lo pasaste, Alan? Perfecto Me se lo has pasado Creo que Es el momento de adelantar a Alan Es el momento Es el momento Sube Lo adelanto Me lo paso a la primera Es que Un video Tenía que hacer un video Haciendo la épica Y la hice, ¿no Alan? Y lo adelanto No, porque ahí te voy ¿Ya la pasaste tú también? Sí Maldito Alan, maldito Alan Son tres vueltas, eh Son tres vueltas Así que todavía nos falta un way, way Yo también Ahí voy Vamos a intentar escaparnos Lo más posible No te vuelvas No te vuelvas a derraparte Vente, por favor Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Yo también Ahí voy, ahí voy Estoy viendo a desde aquí, Carlos A ver, te tengo a cinco segundos No puede ser Eso no es nada Ay, mami No, mami A ver Vamos Son tres vueltas todavía Sí, falta una, eh Sube, 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 sube Súbete, vente Sube, sube, sube No, sube, sube No derrapes Perfecto, no derrapó Perfecto Venga, venga Eso está Eso está Esto está muy tenso, eh No Maldito Alan Maldito Alan Me vas a agarrar en rebufo En cualquier momento Eso está muy tenso, en serio O sea, vean Lo tenemos como a Un segundo Sí, exactamente Un segundo No te voy a dar mi rebufo, eh Último wallride, Alan Último wallride No vayas a chocar Si quieres, frénate mejor Aguigo Carlos, no Eso está muy tenso En serio Esta es la carrera Más ¿Estás atrás de mí? Sí Sí Te vi como te fuiste Y yo te desfuezo Oigan, me evito Alisa No, Alan Quítate, Alan Te lo pasaste Carlos, no A juego Esto, esto estuvo muy tenso Estuvo épico, Alan Estuvo épico No, me caí Me caí, me caí, Alan Me caí Alan Te lo juro Bueno, creo que aún así puedo No, no, no En serio, me caí Pero aún así creo que Es que me lo pasé contigo Pero choqué ¿Te suicidaste? ¿Agarras el punto? No Chocé atrás de ti Y me Me Cayé Al revés Ah, ok, ok No agarró el punto Y te tengo Bueno, no sé cuánto tiempo Te tengo ¿Ya te es ¿Seguro? Sí, sí ¿En serio? Uf Esto estuvo muy tenso Estuvo épico Pero creo que ya tenemos Esto ganado, creo No hay que confiarnos Aún así No puede ser No, es que Eso No lo agarré bien No sé por qué, la verdad Según yo le hice bien Pero venga No nos podemos confiar Nadita ¿Ya te lo pasaste, Alan? No Bueno, ahora sí nos podemos Ir confiando, eh Porque creo que ya tenemos La meta por aquí Y vamos a intentar No Uf, uf Bueno, esto está ganado, eh Está ganado Estuvo épico Estuvo épico Pero venga Espero que les haya gustado Fue cuántos puntos de control Sí, faltan dos Espero que les haya gustado este video Si es así, déjenle su like No olviden suscribirse Para ver videos así Y a ellos compartan con sus amigos Denle like por esta carrera Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias.